Derivado de la crisis por la pandemia agudizada desde finales del mes de diciembre, los registros civiles de Guadalajara han incrementado su trabajo diario, particularmente el relacionado con la expedición de actas de defunción, donde de cerca de 120 que se realizan por día, al menos un 30% corresponden a fallecimientos por COVID-19, según declaró el director del Registro Civil de Guadalajara, Efraín Terminel Muñoz. Tengo el dato en general, como te digo, pero podríamos decir que aproximadamente un 30%, no tengo el dato preciso, pero aproximadamente son de muertes relacionadas con el COVID. ¿El 30%? En este mes de enero. El funcionario municipal explicó que no necesariamente se trata de fallecimientos por COVID-19 ocurridos en Guadalajara, porque por ley se pueden expedir este tipo de actas en cualquier registro civil de la zona metropolitana. Sin embargo, desde hace cuatro meses, en el Registro Civil de Guadalajara han tenido que ampliar sus horarios de trabajo en el área de defunciones, donde se desocupan algunos días hasta las 10 de la noche, porque todas las solicitudes del día son atendidas en esa misma jornada, según dijo el funcionario, quien aseguró que no tienen rezago en esta materia. Señal informativa, Celia Niño. ¡Gracias! … … Gracias.